Oye hermano, yo no entiendo, porque tú quieres vivir así, dime por qué ¿Quién quiere ser malo? Si no quieres ser bueno, dime qué ¿Quién quiere ser jojo? Si no quieres ser rico, dime qué ¿Quién quiere ser malo? Si no quieres ser bueno, dime qué ¿Quién quiere ser jojo? Si no quieres ser rico, dime qué Oye el malo, el ábaro y el debilucho El mezquino, el llorón y el perucho El perdedor, el cobarde y el flojo El sin dinero, el sin razón y el mal de enojo Oye ¿Quién quiere ser malo? Nadie Si no quieres ser bueno, dime qué ¿Quién quiere ser flojo? Nadie Si no quieres ser rico, dime qué Repite el otro ¿Quién quiere ser malo? Nadie Si no quieres ser bueno, dime qué ¿Quién quiere ser flojo? Nadie Si no quieres ser rico, dime qué ¿Quién puede ser flojo? Nadie Puede ser flojo, pero a veces es un fiel compañero Y todo depende de si tienes dinero A veces bueno, a veces malo lo que te convenga Dice que es solo un invento para que entretenga Oye ¿Quién quiere ser malo? Nadie Si no quieres ser bueno, dime qué ¿Quién quiere ser flojo? Nadie Si no quieres ser rico, dime qué Repítelo otra vez ¿Quién quiere ser malo? Nadie Si no quieres ser bueno, dime qué Dime, dime ¿Quién quiere ser flojo? Nadie Si no quieres ser rico, dime qué Ahora sí Dame lima, papá Si no quieres ser bueno, dime qué No me traes la cara Si no quieres ser rico, dime qué Eso Si no quieres ser bueno, dime qué Dime, 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 dime Si no quieres ser rico Oye, mira Si no quieres ser rico, dime qué ¿Cómo? Ja, ja Dime qué Ay, dime qué, dime qué Dime qué Dime por qué quieres ser tan malo Dime qué Dime por qué no sé, no sé lo que quieres Dime qué Oye, háblame sobre tu lugar Dime qué Dime la verdad Dime qué Porque tú no sabes lo que es Dime qué Con responsabilidad Dime qué No hay nadie quien te adore Dime qué Dime qué Dime qué Dime qué Dime qué Una vida se casó ni helado de mentiras Dime que... Oye, que tú no sabes nada Chacho, cuéntame, cuéntame Dime que ahora que quiero saber Sube, dime que ahora que quiero saber Sube, dime que ahora que quiero saber Dime que ahora que quiero saber Bueno, chacho, tú no sabes nada Tú lo niegas todo y pides de perros Que yo no sé lo de malo que te embala Cantando y bailando va sin que tú lo dices Como tú no sabes nada ni por qué te vas Tú lo niegas todo y pides de perros Mira tú, porque te embala Cantando y bailando va sin que tú lo dices Miren, yo no sé qué pides y no sé por qué Tú lo niegas todo y pides de perros Que jala, jala y me acordaré Cantando y bailando va sin que tú lo dices Y sepa cómo es Vaya, qué rico está mi gente Cantando y bailando va sin que tú lo dices Cantando y bailando va sin que tú lo dices Bueno, mira, mira, tengo que preguntar la banda Bueno, somos Caireal de Estocolmo, Suecia Pa' que tú sepas Y tenemos aquí esta noche Harry, Ricky, el Flaco y el Donnie Siempre con la sonrisa puesta Sí, y los coros son El Capri, eso Y Pomo, Pomito y el Narigón Sí, nada más Y los metales son Escucha ahora Tenemos el Tremendo Gigante Toca, loco, toca Eso Y también tenemos en la trombeta El boxeador Yacen Sí Y bueno, mira, los trombones son El señor Spido Y Christian Pearson, el niño Eso Y por supuesto Tenemos también Patricio Sobrado en el 3 Saludos a Chile Y mi gozo de Holdridge En el teclado ¡S smartísimo! ... ... ... ... ...